¿Qué tal amigos de Garnacha Channel? Me encuentro aquí en las calles de 5 de Mayo y Felipe Ángeles. No he visto ningún pinche aeropuerto por aquí, para que no se confundan. Y no crean que este camión me vino a recoger a mí. Hoy vengo a platicar con unos personajes muy divertidos que hacen un gran bien a la sociedad. Recogen nuestra basura, se exponen, se entregan, le echan ganas, cuidan su salud y cuidan nuestra salud también. Y aparte son muy simpáticos porque son tiktokeros, unos les llaman los checos y son un desmadre. Vamos a conocerlos. Acompáñenme. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. Y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus ultra superpoderes Bombón, Burbuja y Bellota, dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Pues aquí estoy con estos viejos calenturientos que se van presentando cada uno, por favor, mi rey. Emeterio Escamilla, alias el Checo 12. El Checo... ¡Ande pues! Emeterio Escamilla, alias el Checo 12. ¿De dónde viene lo de los Checos? ¿Por Pachecos o...? Por acá un... El Checo 13 fue el que lo puso así. Yo mientras más me acuerdo. ¿Cómo se llama la perra? Chingadera. ¡No! ¡Mira! ¡Gamarógrafo! ¡Tienes una tocalla! ¿Te sientes bien? Dímelo, dímelo por favor, chingadera. No te escuches... ¡Ay, perdón! Chingadera y chingaderita, por ahí anda también. ¿Y tú, compadre? Cristian Escamilla. ¿Cristian Escamilla? Así es. ¿Cuánto tiempo aquí con los jóvenes de la basura? Unos tres meses. ¿Tres meses apenas? Apenas. O sea que eres el bebito. Ah, güey. ¿Quieres que te amamante? No, 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 de eso. ¿Novia? No. ¿Novio? Novio. Yo soy muy abierta, eh. Está mi novia. Sí, ¿a poco tienes... A ver, deja acá. Míralos con su sombrero de cuervo de caricatura, este cabrón. ¿Cómo te llamas, mi rey? Benjamín Lucas. Benjamín. Él es el Checo 13. ¿Checo 13? Más conocido, sí. ¿Cuánto tiempo tienes con ellos? ¿Y a quién se le ocurrió? Bueno, primero déjame, los conozco a todos. Señorón. Buenas tardes. Octavio Puyar López. Don Octavio. Josué Rincón. Josué Rincón. Germán, alias El Sayas. ¿Por Alfonso Sayas? Así es, nomás no le diga nadie. A ver, deja verte en las nalgas porque en las películas se las ve. No, sí, sí se parecen. Y acá el mero Damián va. Aquí presente, Damián Sandoval. Damián, veo que estás en tus redes ahí. ¿Tú los incitaste o quién los incitó a hacer esto de los TikToks para que los sigan? Porque qué bárbaro, hacen unas cosas muy divertidas y unas mamadas muy, muy... Digo, no he tenido el gusto de participar en lo de las mamadas, pero están muy divertidas los videos que hacen. ¿A quién se le ocurrió? De hecho, a mí se me ocurrió y ya yo les pasé la idea y les dije, va, órale, pues vamos a entrarle al despapá y a ver qué tal pega. Y ven, venos. Pues qué bonito, porque primero que nada ustedes hacen una gran, gran, gran labor para la sociedad que a veces no se reconoce. Y que hay mucha pinche gente desconsiderada. Se los juro que una servidora, cuando vas a tirar una navaja de afeitar o algo, pues uno hay que envolverlo porque no sabes todas las manos de seres humanos que trabajan como ustedes en la labor de la basura. Se pueden cortarse, les puede salir una chingadera ahí. No, no como la perla, sino otro tipo de chingaderas. Este, exponen su salud, ¿cómo, cómo, qué cuidados tienen? Este, pues estamos expresados a todo. Aquí, de antemano, pues la gente eso no lo sabe. Nada más llega a ver y lo que llega a ver a simple vista, critica. Pero no sabe más allá de lo que uno, lo que está pasando aquí en este ambiente de trabajo. Y llegar a fondo. Y llegar a fondo, exacto. A ver, el viejo mentiche, pues ya dijo. ¿Cómo, cómo pueden llegar a fondo? Pues que vean todo lo, o sea, todo el problema que tienen ellos al escoger la basura. Que vienen luego jeringas, todo eso. Un piquete de ellos, o sea, se enferman de volada, se contagian. ¿Alguno de ustedes le ha pasado algo así, cabronzón? Pues automáticamente, bueno, yo aquí la mano, el dedo, me abrí completamente el dedo con un monitor de computadora. Pues ahora sí, nadie se enteró. Y uno solito se cura. ¿Y no tienen quien los proteja? Sí, ahora sí, gracias a Dios tenemos el seguro, un liste, pero pues nada más. Ahora sí, lo que nos corresponde a nosotros, como servidores públicos, es cumplir con nuestro trabajo. Mira, ya anda joteando acá. Hay que aprovechar ahorita, que se puede, que vienen. Y no, pues ya no hay nadie. Exactamente. Ni se nos da. Y mi rey, ay, perdón, eh. Perdón. Mi cuervo. Mi cuervo. ¿Te has encontrado cosas chingonas en la basura? Que digan, no hombre, cabrón, ya con eso, les voy a dar la vuelta a estos cabrones, me voy a volver rico y todo. Ah, sí, ¿cómo no? Me voy a hacer rico. Ah, sí, ¿cómo no? Pues así con pedacería. ¿Un vibrador? ¿Qué un vibrador? Y dijiste, con esto me voy a hacer rico. ¿Con qué más? Sí, pues como, este, ¿cómo se llama? Pues pedacería de oro. Perdóname que interrumpa tu pinche foto con mi reportaje. Che, Damián, desordenado, cabrón. O sea, pedacería de oro, plata, o a veces se les va cualquier moneda o billetes, sí. Y nos hemos encontrado. Deberías hacerte tu pinche detector, te ves bien mañosote. No, 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 como crees para nada, no. Un detector de metales. Sí, sé lo que voy a hacer, ya me dices una buena idea. Dime una cosa, la gente que se para, no se para, que no se para a trabajar, no, no te creas. Que se para la basura, ¿qué tanto sí lo cumplen con orgánico, no orgánico? No, pues ahí va la gente que, pues, lo echa así, revuelto todo y nosotros lo tenemos que separar. Este, pues la verdad, pues luego vienen, este, ingusan a la comida y eso, pues nos tenemos que rifar a separar la comida. O sea, ¿no hay algunos, porque de repente hemos visto que hay basureros que sí les vale madre y lo revuelven todo? Pues sí, pero, pues, la verdad, pues, como el trabajo está así, tenemos que separar botellas, cartón, todo eso. Entonces, la verdad, pues, tenemos que meter las manos y separar todo, todo, todo lo que sea, comidas, todo, todo. Mira, ¡ay, hay uno de mi vuelo! Venga, ¿qué tal, mi rey? Bien, a todos, ahora. ¿Todavía pertenecemos a esta dimensión? Todavía. Se me acaban los años. ¿Cómo, cómo se llama? Porque pensé que estábamos en un capítulo de Stranger Things. Wenceslao de Escamilla Suárez. Wenceslao, ¿cuántos años tenemos? 69. ¡Uy! Un nombre muy alrevesado. ¿Sí se sabe el chiste de Wenceslao o no? No, no me lo sé. Muy viejito, muy viejito. Que estaba una pareja gay. Llega uno ahí a lo de telégrafos y le dice, quiero mandarle un telegrama a mi chavo. Y le dice que está afuera. Este, dice, escríbale ahí, por favor. Querido Wenceslao. Y le dice, ¿cómo se pone Wenceslao? Y le dice, pues así. ¿Cuántos años aquí en la basura? 16 años, más o menos. ¿Qué cosas le encabronan de la gente desconsiderada? Las mierdas de los perros, eso es lo que me encabrona. Hijos de su reputísima madre, de verdad. Sin ningún respeto. Le juro que el otro día había un pinche señor, haciéndole al héroe, el pinche perro suelto como tres cuadras. Y el güey en el pinche celular, ¿no? En el celular. Y el pinche perro nomás llega y... Y el pendejo ni en cuenta y yo le grito, ¡Ey! ¡Ey! Y ni en cuenta. ¿Sabe cuántos cabrones hay así que les vale? Viene valiendo madre. Y ¿saben las chingas que separan estos señores? Ah, sí. Que de por sí, este, sigue vivo el señor y todo. Y ustedes con sus mamadas. Reclámenes a los pinches viejos puercos. Pues yo les reclamo, pero no entienden para nada. ¿Ha tenido algún conflicto ahí con ellos? Pues, bastantes. Pero, pues ahí me los llevo barajeándolos. Y hay alguien que sí le caiga el 20 y que diga, oiga, sí. Ah, no, sí. Hay mucha gente que sí tiene respeto a eso. Pues es que le ven el pinche rifle y dicen... Mira, y siempre hay metiches, ¿verdad, amigos de la... Tú de quién eres pareja, ven. ¿Vienes a la visita conyugal o qué, cabrón? Vente, 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 vente. No, no. Para nada. ¿Nomás eres amigo de aquí, de la banda? Sí, soy amigo. ¿Qué haces con ellos? Soy compañero. ¿Manualidades? ¿Te gustan las manualidades? No, no, para nada. Haz memoria. Voy a atender un cliente. ¿Vas a atender un cliente? ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Espérense! Que se paralice. Ven, no, no, te viste muy padre. Ven, ven. ¿Cómo? Dile a cámara, ¿cómo me dijiste? Permíteme, voy a atender un cliente. ¡Ay! No, pero hizo cara de mamón ese, cabrón. Yo pensé que me estaba diciendo problemas que tenía con el urólogo. Me hace... Voy a atender un cliente. ¡Ay, cabrón! Oye, ¿y hay pedos de ego entre ustedes de que... Este cabrón nomás tira la hueva, el pinche cuervo del sombrero. Ah, no, sí. Pues ya lo acabas de decir, el pinche huevón. ¡Ay! ¿A poco le atiné? Exacto. Ese güey, tengo que pararlo, todavía tengo que apurarlo, tengo que decir, ves, hace esto, hace lo que... Me pareces esposa celosa, no mames, ¿eh? Pareces... Ay, no, tengo que pararlo, tengo que apurarlo y... Ya, ya córtate las uñas, que me rasgan la rodilla. No, no es cierto, no, 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 no. Todo bien. Un buen trabajo con él. A ver, vamos a ver qué tan chingón eres, cuervo. Vamos a ver, este... Como ya le hallas ahí a los TikToks que hacen playbacks y la chingada, este... Tú vas a hacer el playback de Márgara Francisca, ¿eh? Como que eres la conductora, mira mis movimientos así, sexys... ¿Qué tal? Yo voy a hablar y tú vas a tratar de seguir el hablado, ¿eh? Voy a hablar lento. Hola, hijo de su reputísima madre, ¿cómo estás? A ver, no, 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 no. No, no, tú vas a hacer el playback, el puro movimiento de la boca, como que eres Márgara, el puro movimiento, no te me apendejes. ¿Y por qué empiezas si no he hablado y ya estás? Para ese cuervo que quiere que le den de comer a este cabrón. ¿Qué tal? No, no sea pendejo. Mira, o sea, no, no, mira, todos los cabrones te dijeron, ¿cómo, güey? Me siento con Don Gato y su pandilla aquí, cabrón. Este... ¿Tú vas a...? Mira, aquí está tu tocayo pinky, güey. Tú vas a mover la boca Como si estuvieras hablando Como Márgara No vas a hacer sonido Como si estuvieras actuando en el TikTok Así Exacto Como le haces en el TikTok Ay, mira la esposa celosa Ay, viejo Como te he enseñado Ábrela y ciérrala Ábrela y ciérrala Así nomás Así nomás Qué rico Ábrela y ciérrala Como te he enseñado en el TikTok ¿Qué tal? Amigos de Garnacha Channel Les saluda a su servidora Marga Cuervara Francisca No, no, no Está en medio ¿Qué tal? Soy Márgara Francisca Bienvenidos a Garnacha Channel ¿Cómo estás, viejo calenturiento? Pues calenturiento Véngase pa' acá, mi reina Ven, Damián, ven, Damián ¿Y por qué no nos ponen un ejemplo De las madres que arman De los brincos Y lo que pegan aquí? Ok, claro A ver, quiero que la gente De Garnacha Channel Vea uno de sus números Ok ¿Qué van a hacer? Un TikTok ¿Un TikTok? Ajá A ver, háganlo ¡Gracias! 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 Oye, mi Damián ¿Y cuando empezaron con los videos Que primero tenían poquitas vistas Luego, luego fue el chingadazo ¿O cómo? No, sí, de hecho Todo se empezó así poco a poco Cien, doscientas, treinta Nomás las veía tu mamá Tu esposa Mi esposa Y ya está ahí nada más Ya después Cuando salió Hicimos el de las chicas Superpoderosas Fue el que se hizo viral Que llegó a Casi seis millones de vistas ¡Órale! ¡Qué bonito! Sí, de hecho Ese fue el que hizo Que nos levantáramos ¿Ha sido el más cabrón El más viral? Hasta ahorita, sí Hasta ahorita Ya los demás Tienen un millón Dos millones Tres millones Quinientos mil vistas ¡Qué bonito! ¿Y monetizan o algo? No No, nomás lo hacen Por el mero gusto Exacto Por llevar alegría a la gente Exacto Para hacer que Que no vean nada más Lo que siempre ven Que vean la realidad De nosotros Que también somos alegres Somos de ambiente ¡Ay! ¿Eres de ambiente? ¡Uh! Mira ¡Qué open mind! Que vean que son gente alegre Que son gente Aparte de que son Muy útiles Para nuestra sociedad Son gente con buen carácter Y alivianados ¿Verdad? Así es Debe de ser Así, ¿no? No, no Pues no Pues si te vas a encabronar No Che, viejillo Güey O sea, yo diciendo Que son alivianados Así es, pendeja Y si te gusta Bueno Si no, pues da la chingada No, 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 mi amor Como tú digas Lo que tú digas Se hace Ven de para acá Mejor de Camilo Con el cuervo Y con el otro viejillo Ven de acá Ven mi cuervo A ver qué pasa Y qué le dirías A la gente Para que tome más conciencia De los cuidados De su basura Porque Es un problema Muy cabrón Muy cabrón En el mundo Pues que ahora sí Que sigan Al pie de alguno Que reciclen bien su basura O sea, lo que va No orgánico No orgánico Y lo que es inorgánico Inorgánico Como también Que estén al pendiente De Si se les rompe un vaso O una botella de vidrio Pues que lo pongan En una bolsita Y que pongan así escrito Este Vidrio roto O así Para que uno también esté Bueno Como que avisado Para no abrir la bolsa Y cortarnos Pues sí Así como en las pinches maletas En el aeropuerto Le ponen frágil Que aquí pongan Abusado cabrón No te vayas a dar En la madre También las jeringas Que las pongan En una botella Para que no también No nos vayamos a entrar En una Y ya de ahí Llega la enfermedad Y ya nosotros Nos enfermamos Que tengan Bueno Que sean conscientes De eso Más que nada Oye Y hace rato Le pregunté a alguien Bueno Creo que al cuervo Que se había encontrado Pero se han encontrado ¿Pero se han encontrado Algo macabro Que digas Ay cabrón No hay que hablarle A la policía Porque de esto No nos vayamos A meter en un pedo Si nos hemos encontrado De todo De todo lo que puedan imaginar La gente Sabe lo que tira Y si nos hemos encontrado De todo ¿Cómo qué? Animales muertos Fetos Desafortunadamente fetos Todo lo que se puedan imaginar La verdad La sociedad No tiene conciencia En eso De hacer ese tipo De cosas Pero pues ahora sí Cada quien sabe Lo que tiene Y cada quien sabe Lo que hace ¿Y cómo reaccionas Cuando te encuentras Con una chingada Así Algo bochornoso? Pues ahora sí Tratamos de esconder Lo que tira la gente Porque si Mucha gente tira Todo lo que te imaginas De basura ¿No? Entonces Escondes Ciertas cosas Para que la demás Gente no se dé cuenta Y no critique Ahora sí Prácticamente a sus vecinos Porque son vecinos ellos Entonces ahora sí Tiene uno Conciencia De guardar ciertas cositas ¿Cuántas horas Trabajan al día Mi rey? Pues reglamentariamente Son ocho De seis a dos de la tarde Bueno yo los quiero felicitar Porque hacen una gran labor Y aparte son alegres Que los sigan en sus redes Recuérdales ¿Cómo estás mi Damián? ¿Cómo están? En TikTok soy como Damián Sandoval Oficial En Facebook Damián Sandoval Instagram Damián Sandoval Oficial Y mi canal de YouTube Es Damián Sandoval Damián Sandoval Y su pandilla Todos los 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 checos Los checos trece Los checos trece Pues muchas felicidades De verdad Gracias Gracias por esa gran labor Que hacen para nuestra sociedad Recogiendo nuestra basura Y haciendo conscientemente su trabajo Que se sigan cuidando Que le sigan echando ganas Y que sigan siendo Tan a toda madre Tan divertidos Y lo mejor Para ustedes y sus familias Suscríbanse a Garnacha Channel Píquenle aquí abajo Activen La cam... No Ay Ay Pinche viejo Apágale la cámara Activen la campanita De las notificaciones Ya me aceleré Y píquenle aquí abajo Dice ¿Dónde? Gracias Hasta la próxima Más